Hola queridos alumnos, bienvenidos a las respuestas de cosmología recuerden que nos pueden escribir, nos pueden mandar todas sus sugerencias si quieren que contestemos algo más en particular a cursojulieta.astros.unam.mx ahí contestaremos todo lo que ustedes quieran y ahora vamos con la respuesta a la tarea en esta tarea se pidió que anunciamos tres razones por las cuales el modelo estándar es un gran modelo y por qué la evolución del universo es tan importante vamos a contestar esa pregunta la primera razón que nos explica el modelo estándar y por lo cual es una gran teoría es que nos explica la expansión del universo, la teoría inflacionaria la otra es la isotropía y la homogeneidad del universo cómo observamos el universo, homogéneo en todos lados y cómo podemos ver que el universo es isotropo en todas direcciones también otra cosa es la abundancia de los elementos químicos recuerden que vimos en la clase que primero tuvimos una gran cantidad de helio hidrógeno y que después se fue transformando conforme pasó el tiempo en otros elementos químicos en donde nos permitimos observar en la tierra toda esta abundancia que tenemos la otra es la radiación de fondo que detectaron Wilson y Pencillas que es una radiación que pudieron observar a través de las ondas de radio y que está a 3 grados Kelvin actualmente la siguiente pregunta fue por qué se propone la existencia de la materia obscura y eso es muy importante para explicar por ejemplo por qué las galaxias se mantienen unidas por qué los cúmulos de galaxias se mantienen unidas recuerden muy bien la foto que nos mostró Julieta además ahorita la vamos a enseñar pero recuerden ese tejido cósmico con los cúmulos de galaxias la otra es también para explicar la formación de galaxias por qué las galaxias se forman y la otra es esto que les decía cómo se ve la telaraña cósmica eso lo vamos a ver a continuación ¿ya vieron? recuerden muy bien esa imagen es muy importante la última pregunta de esta tarea era qué es un universo paralelo bueno un universo paralelo es un universo que está desconectado del universo que conocemos eso es lo que la teoría propone y que tiene diferentes propiedades físicas en un universo paralelo como nos decía Julieta a lo mejor podríamos encontrar a otra Julieta o a otro Diego con múltiples propiedades distintas físicas y químicas por ejemplo a lo mejor un Diego no sé de cesio por poner algo en lugar de carbono como el Diego que están viendo acá o con luz de diferente longitud de onda por ejemplo, no sé, de radio en lugar de ver con luz visible son múltiples formas de imaginar estos universos paralelos desconectados de los nuestros espero que sigan teniendo mucho éxito en sus tareas futuras los esperamos acá con más respuestas por favor escríbanos muchas gracias por favor escríbalos se 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 Gracias.